¿Qué es la no tan dulce? Una novedad, una importancia enorme y no la niego y comparto todo lo que se ha dicho, pero ha sido mucho más de profes con profes, o sea, ojalá lo llevéis a los alumnos, llevarlo al aula, traducir esto al alumno para que de esto se hable, se discuta, igual que hay que llevar la discusión a las iglesias o a las parroquias, hay que llevarlo al aula, sino esto, en fin, llevarlo al aula, esto, pobres alumnos, comprendo lo que habréis sufrido, pero ver cómo se puede llegar a tener un discurso, una madurez, una cosa muy importante, pero tenemos que hacer muy bien ese puente. Así es que, queridos profes, todos los que estáis aquí, llevarlo al aula como podáis, porque es importantísimo, y a los alumnos exigir a los profes que esto se vuelva vida en las aulas. Bueno, esta era la palabra un poco así, que a Eugenio a lo mejor le gusta un poco, ¿no? Pero luego otra, muy interesante, y es la dulce, y termino con ella porque lo merece, y es la siguiente. Hace justo un año, en un atrio de los gentiles, entre ciencia y religión, vino el rabino Jonathan Sachs a esta universidad, y nos contó en el desayuno, desayuno kosher por todas partes, que, una anécdota de su vida muy hermosa, y tiene que ver con lo de la trascendencia, y es que, él, conforme empezó a ser muy famoso en el mundo cultural, y sajón sobre todo, había un intelectual importantísimo, un filósofo, Isaiah Berlin, que era un judío agnóstico. Entonces, conforme Jonathan Sachs, le interesó el pensamiento de Jonathan Sachs, y le dijo a su mujer, oye, ¿crees que el profesor Berlin vendría a hablar, vendría aquí a casa? Y le dijo a la mujer, pues voy a tratar, y le dice, invítalo, pero dile que con la condición, que no vamos a hablar de religión, que venga para hablar de otras cosas. Llegó el rabino Sachs, y no paró de hablar de religión a Isaiah Berlin, ¿no? Y al final le confesó, Rabino, yo soy judío agnóstico, pero soy un agnóstico no practicante. ¿No? Entonces, todos, o sea, hace dos semanas estábamos en esta escuela hablando de arte y belleza, la conexión y la desconexión, y había filósofos, había artistas y había críticos, ¿no? Hoy es arte y trascendencia. Entonces, importantísimo, ciertamente, porque todo agnóstico, agnóstico cristiano, agnóstico judío, agnóstico musulmán, que hay muchísimos agnósticos, en el fondo llega el momento de no ser practicante y de tener que hacerse unas preguntas que solo aquello que está ahí arriba se la puede responder. Igual que todo creyente, y aquí sí, creyente, fiel, cura, obispo, bueno, supongo que también hablo por él, todos llevamos un ateo dentro, todos llevamos un punto ahí dentro en el cual no tenemos la cosa clara y tiene que aclararse, porque si no, no estamos vivos, somos cadáveres como los walking dead esos de la serie, ¿no? Lo somos, porque nos falta ese punto profundísimo de contacto con nosotros mismos que solo Dios o algo que no somos nosotros mismos nos puede dar, ¿no? Entonces, porque todos somos o agnósticos no practicantes o creyentes no tan practicantes, necesitamos cosas como esta, para que ya en este caso no en la ciencia, sino en el arte, sucedan cosas que mejoren el mundo desde las raíces más profundas de lo humano, esas que tocan lo divino. Dicho esto, gracias a la dirección de la escuela por organizar esto, gracias a todos los participantes, gracias a todos los asistentes y buen viaje de retorno. Gracias a todos.